Salgo pronto a pasear y a buscar los colores para pintar mi realidad y hoy el camino no sea eterno porque sé que se andaré o seguir y voy directamente hacia ti. Reconozco que soy un tipo de lo más normal que te mira a los ojos y se pone a temblar y hoy aún recuerdo aquel viernes de noviembre en que te conocí yo directamente dejé de sufrir porque hoy es viernes y hoy es viernes, hoy es viernes, sol junto a ti y te sentí sentado en la terraza de algún bar y son tantas las cosas que te tengo que contar y de momento te adelanto que sin ti yo ya no puedo estar Dios, necesito verte una vez más porque hoy es viernes, hoy es viernes, hoy es viernes, sol junto a ti y hoy es viernes, hoy es viernes, hoy es viernes, hoy es viernes, junto a ti y no sé si estoy perdido o solo por necesidad o sigue siendo quien me hizo volar porque hoy es viernes, hoy es viernes, hoy es viernes, sol junto a ti hoy es viernes, 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 sol junto a ti Junto a ti Bueno, ¿qué tal? ¿Estáis bien? Muy bien ¿A gusto? Pues yo estoy un poco en todo Pero ya vamos a verlo Bueno, esta canción tiene La friolera de por lo menos 15 años No es la primera canción que compuse Pero sí es la primera canción que salió para el proyecto Para Zalápolis Porque esto nació en el 2008 O por ahí Y ya llevábamos desde finales de los 80 Ya llevábamos haciendo canciones Esta canción se llama Tras los focos Está incluida en el primer disco de la banda Que se llama Ladrón de Orquídeas Es de noche y no hay nadie ya Solo una farola que haga la vida pasada Mientras tanto se deja querer Brazos de algún borracho que pagó por su placer Hoy su corazón no deja de sufrir Hoy su alma vieja grita ¡Ay, quiero vivir! Y su fracasó y como trídebo vivir Y ese amor tan desgraciado que la hizo sucumbir Y su alma, Dios, queda desnuda Bajo un maquillaje que esconde Sus arrugasó y su corazón no deja de sufrir Hoy su alma vieja grita, ay, quiero vivir Vamos a volvernos locos, vamos a dejar todo ir Volveremos a aquel viejo teatro Y donde atrás nos fue como vos un día Nos besamos y el tiempo se paró Y nada por, o que unos dos Amén 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 Y vamos a volvernos locos y vamos a dejar todo vida Volveremos a querer que un viejo te amo Y con detrás dos fotos un día nos desamos y el tiempo se paró Y nada fue que vamos los dos y vamos a volvernos locos Y vamos a dejar todo vida, volveremos a querer que un viejo te amarró Y con detrás dos fotos un día nos desamos y el tiempo se paró Y nada fue lo que nos dos se trató Y con detrás dos fotos un día nos desamos y el tiempo se paró Y con detrás dos fotos un día nos desamos y el tiempo se paró Y con detrás dos fotos un día nos desamos y el tiempo se paró Y voy cargado de ilusiones, de tremendas emociones que no caben en cualquier duda Y solo espero que mi mochila se lleve entera de tu risa Y de vez en cuando mirar amanecer al lado del mar Y sabes que soy como te digo Yo soy un verso en movimiento y soy un alma sin descansar No, no, no Y voy a parar Y necesito ver tu mirada o ese brillo que te lata Que te deja en plena desnudez O tatuaré a fuego lento tu nombre entero en mi cuerpo Para poder estar juntos Siempre juntos, siempre juntos Y sabes que soy como te digo Yo soy un verso en movimiento y soy un alma sin descansar No, no, no Y sabes que soy como te digo Yo soy un verso en movimiento y soy un alma sin descansar No, no, no Y sabes que soy como te digo Yo soy un verso en movimiento y soy un alma sin descansar No, no, no Y sabes que soy como te digo Yo soy un verso en movimiento y soy un alma sin descansar No, no, no Y no voy a parar Gracias, hasta siempre, muchas gracias, un placer Gracias